Luego de pasar por un momento polémico el pasado fin de semana, cuando se vio involucrado en un problema con unos jóvenes en la carretera nacional y posteriormente ser llamado a comparecer ante los diputados, el director del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León, Noé Chávez, fue notificado por el personal médico que sus pruebas de COVID-19 resultaron positivas. A través de un comunicado, el gobierno del estado informó que el funcionario convalece en el hospital Zambrano Helion por dos días, pero a partir de hoy iniciará el proceso de cuarentena en su domicilio privado.